Algo que me haya marcado en la escuela, que siempre los maestros me dejaban a cargo del grupo. Entonces, de ahí nace mi deseo de ser maestra. Siempre me dejaban, cuando tenía que salir de la dirección, me encargaban a mí para guiar a los muchachos, a mis compañeros. Gracias por ver el video.